Un total de 10 distritos de Lima, Metropolitana y El Callao están cerca de llegar al 80% de su población objetivo inmunizada con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. En esta lista están Jesús María, Breña, Linces, San Miguel, Magdalena y Surquillo, así como Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua y Mi Perú, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud del Ministerio de Salud actualizado hasta la tarde de ayer. En ese sentido, si bien este es un avance positivo, aún restan decenas de distritos cuya cobertura está por debajo del 75%. Por ejemplo, en el distrito de San Juan del Lurigancho, el grupo de 40 años a más está cerca del 60% de la vacunación óptima.